Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito, tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito, tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito